Muy buenos días, tal como le anuncié a usted, estamos esta mañana con el subdirector de cultura del municipio de Río Verde, el señor Gustavo Guía. Gustavo, como siempre, gracias por venir, gracias por estar con nosotros y traernos a estas bellezas, este ramillete de flores que nos acompañan. Buenos días, chicas. Buenos días. Gustavo, ahora el nombre ha cambiado, platícanos, por favor. Sí, así es, bueno, este año tenemos la flor Río Verde 2019, es un cambio en el formato para mejorar el certamen. ¿Por qué le quitaron lo del ejido? Ellas siguen siendo las flores más bellas del ejido, es la misma esencia del certamen, solo que en esta ocasión no van a ser candidatas, son embajadoras. El título de embajadora se debe a que ellas representan oficialmente a una comunidad o un ejido, y bueno, eso es lo que significa la flor. Y Río Verde, pues es el municipio en el que representamos. El día de ayer, bueno, estamos viendo imágenes precisamente de la inauguración de la feria, y el evento de elección para ellas será el próximo... 20 de noviembre a las 8 de la noche en el Tato del Pueblo, como es costumbre, tradición, el día 20 de noviembre, bajo el marco de la feria. Bueno, quiero presentarles, y si me permiten, por favor me dices tu nombre, a quién representas, y dime algo, cada una me van a decir, ¿por qué conocer su ejido? Porque quiero que sepan que, a pesar de que Río Verde tiene casi 250 comunidades, la mayoría de la gente solo conoce en cuanto mucho el puente del Carmen, que también es una comunidad, que es un ejido. ¿Por qué? Tu nombre, por favor, tu edad, tus generales, y por qué vale la pena en dónde está ubicada tu comunidad, y así para ustedes, por favor. Muy buenos días, mi nombre es María Belén Hernández Rocha, orgullosamente estoy representando el ejido de San José del Tapanco, un ejido muy grande, lleno de vegetación, donde puedes visitar lugares como el Cerro de la Cruz, se puede visualizar todo mi ejido, y aparte es muy padre la convivencia en que se tiene aquí, conocer a todas las personas, estoy, personalmente estoy orgullosa de vivir en este lugar. ¿Por dónde queda? Ah, queda 19 kilómetros de aquí de Río Verde, minutos 40 aproximadamente, pueden ser 30, dependiendo de la velocidad en la que viajas. Sí, esta es rumbo a la carretera, esta es la carretera federal 69, carretera Río Verde-Sancio. Sobre la carretera Río Verde-Sancio de Acosta, así es. Por favor. Hola, muy buenos días, mi nombre es María Magdalena Oviedo Torres, tengo 16 años y vengo representando orgullosamente la localidad del Zapote. La localidad se ubica al sur de Río Verde, rumbo en la carretera de San Ciro. Yo, personalmente, me siento muy orgullosa de mi comunidad, ya que es un lugar muy hermoso, de gente muy alegre, a la cual le gusta bailar al son de la música ribeña, que en lo personal a mí también me encanta esa música, transmite una alegría muy, muy hermosa. También, otra de las cuales razones para que ustedes visiten mi comunidad es un lugar tan hermoso como lo es la Alameda, una sierra muy preciosa, que pues ahí se pueden disfrutar desde animales hasta vegetaciones muy hermosas. Bueno, el Zapote queda, si usted va por la misma carretera federal 69 a San Ciro, queda en, llega usted a Plazuela, de ahí, sube precisamente hacia la Alameda y por ahí encuentran esta comunidad. Me encanta esa comunidad que tiene un arroyo padrísimo, etcétera. Vámonos, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Micaela Mancilla Ortega. Vengo de la comunidad Valle Florido. Esta comunidad está ubicada sobre, a una orilla de la carretera Río Verde, San Ciro. Este, lo que la hace especial y diferente a las demás comunidades es que se respira una paz y una tranquilidad que comparada con la ciudad es muy diferente. Este, lo que la hace especial también es la calidez de las personas, sus tradiciones y todas las actividades que se realizan dentro de ella. ¿Qué produce en ella? Pues, principalmente, las personas cultivan alimentos, ya sea para utilizarlos, ajá, consumirlos o también para importarlos a lo que es el centro del país. Muchas gracias. Sí. Por favor. Hola, mi nombre es Dulce María Gómez Hernández y vengo representando a mi ejido Puente del Carmen. Bueno, pues, les platico que Puente del Carmen es, como ya sabemos, una comunidad llena de mucha cultura, muchas tradiciones. Su gente, pues, es muy amable, muy social y, sobre todo, muy trabajadora, ya que, pues, también contamos con milpas, donde se producen alfalfa, cebolla, chile, cilantro, entre otras más. Y, pues, es... Es la más grande de la... Sí, sí, claro, es grandísimo. Sí, sí, y, pues, también observamos que tenemos una bella iglesia que se llama Nuestra Señora del Carmen y, pues, también, gracias, gozamos de bellas sombras. De la parte de enfrente tenemos un kiosco, un jardín muy, muy hermoso y, pues, me gusta mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es María Guadalupe Martínez Hernández y represento con orgullo a la comunidad de El Capulín. Bueno, yo me encuentro muy orgullosa de vivir en mi comunidad y me gustaría que ustedes la conocieran, sobre todo por la calidez que tienen las personas, la hospitalidad y, sobre todo, la unión. Bueno, actualmente se acaba de inaugurar el primer bulevar en mi comunidad, de lo cual me siento muy orgullosa. Ahí van, ahí van, ahí van. Sí, cada vez vamos mejorando más. Y, bueno, la economía principalmente está basada en la agricultura. Se cultivan algunos productos como chile, tomate, maíz, que posteriormente son importados y también se utilizan para el consumo propio. Estoy muy orgullosa de la calidez que tenemos y de la hospitalidad, sobre todo. Bueno, en Capulín hay que recordar también otra que está por la carretera a San Siro, aproximadamente a 15 kilómetros, más o menos, saliendo de Río Verde, digamos, del tecnológico. Ahí está, ahí está, debidamente señalado, da vuelta a la derecha y es indiscutiblemente también muy pujante porque tenemos muchos paisanos que apoyan a la comunidad también. Sí, ese hecho, ellos fueron una parte muy importante para la creación de nuestro primer bulevar y, pues, bueno, quiero mandarles un agradecimiento hasta donde se encuentren. Muchas gracias. ¿De dónde es hijo predilecto el presidente, creo? Vámonos, por favor, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudice La Castañana Nolguín. Vengo representando con gran orgullo al ejido de Adjuntas. Está a 15 minutos de aquí, de la cabecera municipal. En mi ejido el principal sustento son la producción de hortalizas, elote y también de naranja. Mi ejido sí está muy pequeño en comparación de los demás, pero ahí se vive bien, tranquilo. La ayuda de los paisanos también. Además, está muy cerca de Ciudad Fernández, ¿no? Sí, está bien. La adjunta, ¿quién no conoce el puente de Adjuntas? Yendo como para San Luis en la carretera Federal 70. Por ahí está el puente de Adjuntas, que todo el mundo repito. Sí. Sí, pero están como adentrados, como abrazados por el municipio de Ciudad Fernández. Sí, nosotros pertenecemos a Río Verde, ya que es un anexo. Yo sé, yo sé, pero te digo, está muy cerca. Muchas gracias, felicidades por participar. Por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Anayeli Mendoza Bisagra y vengo orgullosamente representando a mi comunidad de San Martín. San Martín es un lugar muy bonito. Se encuentra en la carretera Río Verde-San Luis y los principales productos que se dan son en las milpas, el maíz, el frijol, el sorgo, el chile, entre otros. También se cuenta con un templo, el cual también se ha ido remodelando gracias a las personas de la misma comunidad y a nuestros paisanos. Y cuenta con un kiosco, el cual está muy bonito. Y pues mi comunidad es muy hermosa y vengo muy orgullosa de venir representándola. Sí, efectivamente, esta comunidad está rumbo a San Luis, un poco antes de la desviación para ir a Lamitos, a las grutas. Y por ahí se encuentra pegado prácticamente con San Diego, ¿no? Sí, con Urbano. Sí, con Urbano, con San Diego, un lugar también muy bonito. Pues felicidades por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a ver esta hermosa comunidad. Claro, muy buenos días. Mi nombre es Alondra Torres y represento a la majestuosa e histórica Delegación Pastora. Me encuentro muy orgullosa de poder participar en este certamen y platicarles que tenemos la fortuna de que permanezca nuestra comunidad, ya que nosotros tenemos esta fortuna de tres advocaciones, la primera de ellas en Venezuela, Querétaro, y el privilegio de que se incluya la advocación de la Divina Pastora en nuestra comunidad, la Delegación Pastora. Se encuentra, bueno, en la carretera viejita, en la carretera antigua de Acerritos. Ahí se encuentra ubicada aproximadamente, ¿qué serán? ¿20 kilómetros de aquí? Así es. Más o menos 20 kilómetros. 40 minutos. Miren, si usted... ¿cuánto? 40 minutos en transporte. 40 minutos en transporte. Los domingos hay mucha gente de Río Verde que va a esta iglesia de la Divina Pastora, una joya arquitectónica del siglo XVII, XVIII, perdón, del siglo XVIII, esta joya arquitectónica que le da el nombre a la comunidad y está como en otro lugar. Es preciosa también. Muchas gracias. De una suerte que conozco casi todos. ¿Se están dando cuenta? Vámonos con nuestra querida amiga de... Hola, buenos días. Mi nombre es Yahaira Nair Reyes Maldonado. Tengo 17 años y vengo representando orgullosamente mi comunidad La Muralla. Es una comunidad muy pequeña, pero pues con gente buena. Los productos que se obtienen ahí, pues es la sábila, el maíz y tiene un lugar muy bonito que se llama Los Peroles, al cual acuden los turistas cada vacaciones. San Francisco. Flor, sí, perdón, muy cerca de San Francisco, en La Muralla, por ahí si usted va de paseo, se lo recomiendo, un paseo dominical, hay un lago, una especie de lago, una presa que es manantial, bueno, hermoso lugar, puede usted estar ahí comiendo y bueno, váyase a misa a Pastora y de ahí se va para La Muralla y en La Muralla usted puede ver de repente pasar el tren, ¿se ve? Ahí el tren, ¿verdad? No, ahí no es en San Bartolo y Tablas. Ah, perdón, pues. Un poquito más allá. Un poquito más allá. Un poquito más allá, está cerca. Entonces se me han pegado, chispa, así la conocía y ya me he dado. Pues, felicidades. Entonces, está indiscutiblemente que es una experiencia que les debe de estar costando a unas más que a otras, pero como mujeres, ¿qué opinan de estos certámenes y por qué decidieron participar? Ahora empiezo contigo, por favor, y regresamos, si es tan amable. Bueno, pues yo quise participar porque creo que en mi rancho nunca había participado ninguna chica. Era la primera embajadora. Ajá, y pues yo dije, no, pues que sea la primera y ya, pues echarle ganas para... Hacer historia. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues considero que la finalidad principal de este certamen es dar a conocer principalmente el valor histórico y cultural que cada una de las comunidades de las embajadoras que estamos aquí presentes queremos transmitir. Y principalmente me siento muy orgullosa el poder llevar a cabo este objetivo, llevar muy en alto el nombre de la Delegación Pastora y, por supuesto, hacerles llegar también ser la Florio Verde 2019. ¿Qué estudias? Egresada de la Licenciatura en Administración por la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada poner en alto el nombre de mi comunidad, San Martín. Ya había participado y, pues, no soy la primera que participa. También por la bonita experiencia que me voy a llevar de conocer otras comunidades y de conocer otras personas. Y, pues, sí, poner en alto y... ¿En San Martín trae una porra que no te cuento? Sí. Normalmente San Martín se distingue porque trae una super porra, así que, chicas, avísen de la comunidad. Por favor. Pues yo me animé a participar ya que después de varios años no había habido una chica que viniera a participar aquí a Río Verde. Y quiero llevarme una bonita experiencia. Es algo nuevo para mí, del cual sí estoy un poco nerviosa, pero... ¿Tú crees que yo agarro el micrófono así y ya... Vengo a echarle todas las ganas y a dejar en alto... Es de valientes hacerlo. ¿Sí? Así. Podrán decir que hay más bonitas, que hay más, no sé qué, y ¿por qué no están aquí? ¿Verdad? Por favor, gracias. Bueno, yo creo que la belleza es seguridad, la seguridad es voz. Y bueno, yo creo que estos concursos estamos como muestra nosotras, las nueve chicas, representando de una manera honorable nuestras comunidades y dando a resaltar la belleza que cada una tiene. Creo que esto es muy importante para darnos a conocer, para saber que también formamos parte del municipio de Orio Verde y somos de gran importancia para él en cuanto a la cultura, en cuanto a la sociedad, en cuanto a la educación. Muchísimas gracias. Bueno, pues, primero que nada, esto para mí, pues, es un reto muy grande. Jamás imaginé estar representando aquí, pero sobre todo estoy muy feliz y muy contenta y espero, pues, que la gente me apoye y sobre todo porque, pues, el Puente del Carmen es una comunidad muy, muy bonita y sobre todo que, pues, quiere llevarse la corona. Y, pues, vamos por eso y... Y, pues, esperemos que nos vaya muy bien y creo que yo invito a las demás compañeras que tengo, perdón, mis amistades también, porque tengo amigas también que estaban invitadas a aquí a este concurso, pero, pues, más que nada yo creo que, como usted dice, es de valientes porque, pues, no es nada fácil, pero así que vamos a echarle todas las ganas y, pues, muchas gracias. Al contrario. La finalidad principal, creo yo, de este certamen es dar a conocer la riqueza cultural, gastronómica, en fin, todo sobre nuestras comunidades pequeñas y grandes, que hace fuerte a Río Verde, que forman parte de él y que, pues, nosotras orgullosamente venemos a representar, cada una de nuestras comunidades. Por primera vez, Valle Florido participa. Participa, me invitaron las autoridades y, pues, aquí estamos. Que también en las comunidades asaides y diseños. Sí. Muchas gracias. Pues, mi finalidad es representar con orgullo a mi comunidad. Anteriormente ya habían participado algunas chicas y, pues, yo también quise vivir esta bonita experiencia, ¿verdad?, y ser parte de las hermosas tradiciones que tiene Río Verde. Muchas gracias. Pues, como todas, tenemos una finalidad que es que conozcan a nuestra comunidad, que sepan las costumbres y los hábitos que tiene lo hermoso que es ser de este ejido. Estoy muy contenta de estar aquí porque me hayan elegido las autoridades. La verdad es un gran reto porque, como antes lo había mencionado, no es fácil presentarse enfrente de mucha gente. Entonces, me gustan los retos y ¿por qué no vivirlo? Y gracias por estar aquí. Al contrario, gracias. Eso, por favor, Gustavo. Es la presentación, es la primera ocasión que salen a medios. Así es. Cuando las reclutaron, bueno, no es ejército, ¿verdad? Cuando las concentraron. Usted tiene la premisa, el día de hoy acaban de llegar. Es que trabajo es domingo. Recién llegaditas las comunidades, recién llegaditas. Todavía hacemos otra actividad, es la primera actividad. ¿En serio? ¿Se concentraron hoy? Sí, acaban de llegar a las nueve de la mañana. Gracias, gracias. ¿Cómo ven? ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué se van a llevar? Porque también, bueno, se van a llevar su bonita experiencia y todo lo que hay. Pero aparte, ¿qué obtienen ellas? Bueno, hay tierras premios de 8 mil, 4 mil y 2 mil respectivamente para el primer, segundo y tercer lugar. Sus coronas y sus bandas respectivamente también. Y, bueno, comentarles que, bueno, las ganadoras y, bueno, en general todas también, tienen cierta cercanía con las autoridades y pues ellas son portavoz de su gente. Así es que hay algo que no se ve, pero que es importante que ellas puedan realizar gestiones y apoyos para su pueblo. ¿Escucharon? ¿Escucharon que hay que tomarles la palabra? Sí, efectivamente, como dice el coordinador y subdirector general de turismo en el municipio de Río Verde, señor Gustavo Guía, esta es una oportunidad de tener presente a las comunidades en sus diferentes necesidades que tengan. ¿De qué consta esta, qué etapas son las que van a vivir ellas? Bueno, el día de hoy ya están aquí en la ciudad de Río Verde, tienen clases de pasarela, por la tarde realizan el opening del certamen, el día de mañana hacen su presentación oficial a los medios de comunicación y a nuestras autoridades municipales. ¿A qué hora y entonces? A las 3 de la tarde en el Hotel El Molino y el día martes pues es un día muy completo de ensayos y también realizan algunas otras entrevistas en otros medios de comunicación y el día 20 participan en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana y ya en la noche ¿Participan como traen algún traje regional o como Dios les dé a entender? No, 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 todas van en un concepto y van solo desfilando cerca de nuestras autoridades municipales. Gustavo, no quisiera hacerte esta pregunta, pero te la tengo que hacer. El año pasado cuestionaron que si te quedaste con los vestidos, que si, digo, en estos eventos hay muchas cosas que no se ven, que están atrás, es trabajo, es concentración, es, bueno, decíamos, trabajan sábado, domingo, lunes, el día que les toque, pero de pilón, pues trae, escuchar o tener malos comentarios de gente negativa, de gente que están viendo en la pared blanca la mancha de la, la caca de la mosca. ¿Vale la pena, Gustavo? Sí, sí, vale la pena totalmente. Yo, gracias a este certamen, al día de hoy ya conozco mucha gente de nuestras comunidades, conozco muchas comunidades, bueno, me faltan demasiadas, bueno, para mí, por decir el día de hoy, es un orgullo que participe históricamente en la muralla y Valle de Florido. Por ejemplo. Que se escuche que existe esa comunidad en Nueva Verde y que den ellas a conocer, pues, su pueblo, su gente. Entonces, sí vale la pena, la verdad, es un certamen muy importante para nosotros, para el municipio, y bueno, pues, no sería la misma feria sin la flor. Vale la pena. Vale la pena, sí, totalmente. Cuando se es figura pública, yo le decía a algún interdicto, persona, le decía, cuando se es figura pública hay que aguantar, ni modo. Bueno, para concluir, Gustavo, hay que recordarles, el concurso en sí, ¿quién lo califica? ¿Quién decide traer influencias, darle una lana o cómo es esto? ¿Y qué etapas tienen en el concurso? Sí, el certamen, bueno. ¿Qué se califica, perdón? Se califica la belleza, la expresión oral, desenvolvimiento escénico y cualidades como la simpatía, la elegancia. O sea, hacen un opening y luego se presentan cada una. Sí, este año, a pesar de que no participa la comunidad de progreso, el opening está, la temática es en relación a la danza de caballos que se realiza en aquella comunidad. ¡Ay, qué hermoso! Y ese será el opening que trataremos en esta ocasión. Vienen los danzantes y un músico de vara y están en el opening del certamen. ¡Qué bonito! ¿A qué hora es esto? 8 de la noche, Trato del Pueblo, el 20 de noviembre. En la Feria del Verde. Y después de esto, ¿qué es? Después de eso... ¿Hacen algún traje, una pasarela? Hacen opening, después pasarela individual, donde ellas ya se autopresentan y tienen la presentación de la reseña de su comunidad, donde ellas hablan de valores, historia, cultura, turismo, tradiciones, etc. Y después ya viene gala y ya, bueno, ya después de gala ya se define. Y la elección normalmente de la señorita simpatía, así que pónganse chula, simpática con su compañera. Es entre ellas mismas. Es entre ellas mismas, lo sé, por eso, pónganse a usarlo. Sí, así es. Bueno, pues, muchísimas gracias. Para concluir, voy a pasarles el micrófono, si me hacen todo, por favor. Me gustaría que cada uno de ustedes dé un mensaje final. ¿Qué esperan de este evento? ¿O qué esperan ustedes, como personas, obtener? Pues, como todas queremos, obtener la corona. Estoy muy feliz y lo que espero es vivir una gran experiencia con todas estas chicas, que la verdad están muy hermosas. Sí, muy simpáticas. Quiero llevarme una buena relación con todas, buena experiencia en estos días y seguir adelante para ese día tener la corona. San José del Tapanco, y tu nombre, por favor. San José del Tapanco, María Belén Hernández Rocha. Muchas gracias, María Belén. Gracias a usted. Pues, más que nada, lo que yo quiero, también, como mencionó aquí mi compañera, es obtener la corona para así representar con orgullo no solo mi comunidad, sino también mi ejido Río Verde. Y, pues, también tener una bonita experiencia y conocer más de cada uno de los lugares, porque, pues, en lo personal, no salgo mucho y, pues, venir aquí hoy es como abrir una puerta para mí para seguir conociendo más sobre el Río Verde, que es un lugar muy, muy hermoso. ¿Y tú del Zapote? Vengo representando el Zapote. Mi nombre es María Magdalena Viedo Torres y tengo 16 años. Muchísimas gracias. Más que ganar el certamen, este, mi propósito es llevarme una buena experiencia, conocer diferentes personas, este, representar cada una de nuestras comunidades dignamente y que las conozcan, que las personas se den el tiempo para conocerlas y que se presten también para apoyarnos. ¿Por qué no decirlo? Soy Micaela Mansilla y vengo representando la comunidad de Valle Florido. Muchas gracias. Bueno, pues, mi experiencia personal creo que sería salir de casa y enfrentarme a nuevos retos y invitarlos, pues, a que se den una vuelta por allá. Vengo representando el Puente del Carmen. Mi nombre es Dulce María Gómez Hernández y tengo 18 años. Muchas gracias. Bueno, yo, lo que yo trato de lograr en este concurso es obtener la corona para seguir teniendo la atención de nuestras autoridades municipales para que cada vez mi comunidad esté sobresaliendo aún más y cada vez esté mejor en cuanto a infraestructura educativa, social. Lo que trato también es de llevarme una bonita experiencia de esto porque, como sabemos, cada vez que uno supera un obstáculo, te hace más fuerte y es lo que yo espero que me deje una experiencia que me nutre y que me haga cada vez más fuerte las adversidades de la vida. Muchísimas gracias. Mi nombre es María Guadalupe Martínez Hernández, represento con orgullo al Capulín y tengo 20 años. Gracias. Lo principal para mí es dejar en alto mi ejido, ya que no contamos con mucho apoyo para allá y para eso vengo aquí... No, no, no. Y pues quiero pedir apoyo al presidente y así dejar en alto. Mi nombre es Claudice La Castañana Alguín y vengo representando a Adfuntas. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, pues esto es nuevo para mí. La verdad nunca había salido de mi comunidad a quedarme en otro lugar, ¿verdad? Para llevar una bonita experiencia, unas muy bonitas amistades y pues sí, conocer más. Y pues vengo representando a San Martín. Mi nombre es Anayeli Mendoza Vizagra. Muchas gracias. Bueno, como lo he expuesto en esta entrevista, el objetivo principal es dar a conocer el valor cultural e histórico de cada una de las comunidades y en este caso, mi objetivo específico es dar a conocer el valor cultural de mi comunidad, de gente guerrera, luchadora y sobre todo también para que todos lo conozcan y se enamoren, como yo estoy profundamente enamorada de mi comunidad y sobre todo también tener esta bonita experiencia que como anteriormente lo comentábamos. Mi nombre es Alondra Torres Chávez, 23 años representando a la majestuosa e histórica Delegación Pastora. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad vengo porque pues quiero que nos ayuden... ¡Porque me mandaron! Porque quiero que nos ayuden, bueno, pues para allá, apoyo que necesitamos en nuestra comunidad porque pues casi no van para allá. Y pues vengo a hacer historia. Muy bien, bien hecho, bien hecho y estás haciendo historia. Mi nombre es Yahair Anay Reyes Maldonado, tengo 17 años y vengo representando orgullosamente mi comunidad La Muralla. Muchísimas gracias Yahaira. Pues gracias a ti Gustavo, gracias siempre por estar, traernos a estas bellezas y pues a darle a la chamba que tienes. Sí, 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 son tres días, cuatro días muy intensos. Muchas gracias. Saludos al licenciado José Antonio Loredo Juárez, a quien mandamos un abrazo, que es el director de turismo, que anoche por ahí andábamos todos en... Sí, pues yo vengo así como que... Pero aquí está, muchísimas gracias, voy a mensaje, no le cambien. Regresamos con el análisis político de la semana. Gracias. 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 Gracias.